¿Cómo es que dice el Jeffrey? Tú canta lindo Demente Por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferente Por decir que escucho del cielo Una voz Demente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni nada extraño Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofertado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedo ver Búscame tú Búscame El Jeffrey Tú demente Por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día su vida cambiarás Porque escogería una muerte violenta Porque escogería una muerte violenta A cambio de rega Levántate Levántalo, levántalo, Wintel El Jeffrey El Jeffrey Tú cantas lindo Por favor, levántalo, Wintel ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Búscame tú, búscame ¡Dale mambo! El Jepri El Jepri Toma ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? Toma Demente Demente